No hay vuelta, trato se ha acabado aquí. Sí. Sí. Bueno, ahora mismo, Lapis, es un champion muy bueno en team. Entonces el nivel que tiene, el nivel que tiene con la Pitch es muy bueno. Prácticamente se dice que es la mejor Pitch, ¿no Ala? Sí, no, definitivamente descubre la mejor Pitch del Bayern, sin duda. Hay una distancia notable entre él y la sombra Tinto. Bueno. El nivel que tiene una ventaja, es muy importante posible para ellos hacer el combat, voltear, el set, el grande set que me va a dar el próximo, pero va a tener que jugar con el tono, con el tal, pero tiene muy buenos y sin el 10. Muy buenos. Muy buenos. Bueno, yo tengo un ruinas, pero no tengo el set todavía en el tonel. Se me ha dicho muchas cosas. Una pequeña ventaja. Pero eso puede cambiar en un momento. Wow, ese es el problema de la Pitch en team. Uno, detrás de alguien. Una Twenty, uno. Tiene mucho buscan, Dímida, y primary, du 123 de la Pitch. Esa es la estrategia que tú harías si tú estuvieras jugando. Prácticamente yo tienes que hacer algo, porque se ha pillado con tres vidas, es demasiado. Bueno, sigue la ventaja. No, definitivamente esta mano será muy complicada, ni estar solo, pero esta vez es una ventaja muy grande, pero es que va a ser algo muy increíble, y definitivamente ese rol. ¡Wow! Bueno. Eso es muy preocupante para el otro equipo, ya que ellos tienen la ventaja. Y está en el winner Entonces Tiene que meter nivel ahora Si no mete el nivel ahora Es ahora o nunca No hay vuelta atrás También tono yo veo que Trata de proteger la pitch Inmediatamente La focus El tono rápidamente va a ayudar Eso es team Bueno Todo el tiempo yo Han tenido la ventaja Todas ellas pueden conservar La ventaja La pared La pierna rápidamente Bueno Es ahora o nunca señores O si no esto se acaba aquí Está muy pareja La mano Muy pareja Mira aquí Bueno La Wow Bueno ¿Qué tú piensas de esto? Y vemos como todo saca al pie, inmediatamente va a ayudar a mí, en vez de ir con el pie, déjalo volviendo y salva a mi pie. Vuelve a estar pareja la cabeza, con el verde pintado, si lo pueden hacer menos por sí, vuelve a estar pareja, cada vez está más pareja. ¡Vuelve a estar pareja! ¡Vuelve a estar pareja! ¡Vamos a ver si el equipo no lo puede responder a la compañera! Pero el equipo no es tan viejo. ¡Quieres! ¡Wow! ¡Vamos! Daniel, por esta razón, cambió a hacerla, por todo el otro, que tú podrías juntar el punto de vista. Bueno. Una pitch con tres vidas. Tiene una delocera bien fuerte. Tiene que jugar. Álvaro Sancho, muy bravado, quedándose con todos los lados de la posición. Bueno, Álvaro y Tono. Álvaro y Tono definitivamente han jugado el juego. Han jugado, sí. Bueno, un gran problema. Aquí los muchachos analizando. Tratando de... Algo que le llegue a la mente para poder ganarle a Álvaro y Tono. Que están en el Winner. O sea que si Álvaro y Tono llegan a perder, hay que jugar otra vez. No sé que la verdad, no tiene que ir a la mano del juego ahora. Ya que fácilmente pueden ganar el set. Y me lo hacen muy rápido. Ganando, esto es fuerte. No, 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 no. No, 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 no. la cara de la cara si se queda a 100% podría tener ventaja aún más o menos no puede consultar con este ofensivo bueno esta muy fuerte no aprovecha la ventaja es un gran problema bueno el equipo rojo ahí tratando la carrera es muy parecido uno le pasa a otro y el otro le pasa a otro o sea el equipo rojo 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 se mantiene con su el equipo rojo 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 ¡Wow! ¡Wow! O sea, es que también hay que esperarse que que uno con una velocidad tal que cualquier cosa puede pasar Sí Definitivamente Sigue vivo Ya, el puede ver ese todo ¡Oh! Se mantiene vivo todos los señores ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Esto es todo! ¡Campeones! ¡Estos son los campeones! ¡No hubo forma! ¡No perdieron! ¡Se mantenieron en el winner! Son los mejores y fue con hecho ¿No es verdad? ¡Vamos! ¡Vamos!